La nueva Administración Municipal anunció en la tarde de este martes el nombre de quien será el gerente encargado de las empresas municipales de Cali y Emcali para el periodo de gobierno 2020-2023, en donde uno de los principales retos será mejorar la prestación del servicio a los caleños. El alcalde, Jorge Iván Ospina, indicó que se trata de Jesús González, quien también se desempeña como secretario de Gobierno. Un hombre con alta calidad técnica, con alta calidad humana, que va a tener la responsabilidad de liderar adecuadamente nuestra compañía, reducir y buscar fuentes alternativas de energía y rediseñar completamente el departamento de telecomunicaciones. Por su parte, Jesús González, gerente encargado de Emcali, expresó cuáles serían las acciones a adelantar en las empresas de servicios públicos. Pues hay una agenda estratégica en todos los frentes, lo importante es hacer que en Cali, que es el mayor patrimonio para la vida en Santiago de Cali, se pueda sembrar de alternativas para esta tercera década del siglo XXI. Tenemos identificados varios planes de señor alcalde que pasan por esta gran empresa. En segundo lugar, pues por supuesto que vamos a garantizar la presión del servicio en el año 2020 con todas las garantías, o sea, los procesos de transformación que se da a nivel directivo tienen que a su vez garantizar el funcionamiento técnico administrativo de la empresa. Y para eso nos ponemos inmediatamente a abordar el proceso. Y sin duda, pues tiene que ver con el trabajo de estructuración técnica del nuevo equipo directivo, del nuevo equipo ejecutivo, para que ese equipo reconozca el valorarte técnico que tenemos, el compromiso ciudadano que tenemos. De este modo, los nuevos directivos de las empresas municipales de Cali y Emcali iniciarán varias estrategias y proyectos para brindarle a los usuarios mejores garantías en cuanto a la prestación del servicio. Además de hacer inversiones importantes en la modernización de la estructura de telecomunicaciones, en una de las empresas públicas más importantes para la capital, Vallecaucana.